Desde el triste adiós de OneDrive en Windows 7 y Windows 8, configurar tu correo de Outlook será tan fácil como escanear un código QR. OneDrive en Windows se actualiza con retoques en su diseño, Excel en la web incorpora dos importantes funciones, la versión web de la Microsoft Store estrena un nuevo diseño y Microsoft se va al frente contra Rusia y también le impone una tremenda sanción. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Espera, espera, antes de iniciar este video recuerda que he traído a ustedes gracias a CDK Offers. Obviamente son licencias totalmente genuinas, totalmente validadas, totalmente certificadas por Microsoft. Puedes encontrar desde licencias para Windows 10, desde licencias para Windows 11, Office 2021, Office 2016, 2019. Puedes encontrarte prácticamente todas ellas utilizando el código de descuento MTS20, el cual los enlaces y el código te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Licencias totalmente genuinas, totalmente certificadas. Agregas ahí a lo que es el carrito, aplicas el código y los métodos de pago son totalmente confiables, totalmente certeros. Así es que todas las licencias te aparecen en el User Center. Así que ya lo sabes, sin duda licencias magníficas las encuentras en CDK Offers. Así es que dicho esto, pues vamos a comenzar. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video de esta sección denominada como Windows News. Destacar que hay pocas noticias en torno a Windows 11, Windows 10. Así es que hay más en referencia a ciertos productos de Microsoft. Vámonos ya al grano porque hay que decirle adiós a OneDrive en Windows 7 y Windows 8. Ha llegado la fecha marcada en el calendario de Microsoft. Pues obviamente no ha titubeado, el 1 de marzo de 2022 fue la fecha en la que OneDrive ya deja de funcionar en Windows 7 y Windows 8. Y el gigante de Redmond termina así la compatibilidad con estos sistemas operativos para priorizar su funcionamiento en Windows 10 y en Windows 8. Parece que Microsoft se ha cansado de ofrecer la compatibilidad limitada de su software. Y tal como se había anunciado, OneDrive deja de funcionar en Windows 7 y Windows 8 y también la versión 8.1. Estas versiones del sistema operativo de Microsoft cuentan con porcentajes marginales después de mucho tiempo. Es por eso que se entiende que también hayan dejado de ofrecer compatibilidad con estas. Este es un paso necesario para que el equipo de OneDrive pueda trabajar en las nuevas versiones de Windows sin necesidad de mirar código desde hace más de 10 años. Así es que es sin duda algo que se tenía que hacer. Parece que por fin Microsoft ha empezado a soltar lastre y eso ayudará que el desarrollo del servicio mire obviamente más hacia adelante y no hacia el pasado. Destacar por otra parte que configurar tu correo de Outlook será tan fácil como escanear un código QR y es que el equipo de Outlook no deja de trabajar en novedades. Obviamente hemos visto cada una de las etapas en el avance de Outlook y bueno en este caso la novedad era muy evidente y se ha destacado. El equipo de Outlook quiere facilitar la configuración de nuestro correo en el smartphone ahorrándonos algunos pasos directamente con un código QR. La última solución disponible de Outlook es un pequeño código QR en la parte superior derecha de la aplicación. En la propia barra de título que cada vez tiene más funcionalidades encontraremos lo que es básicamente un enlace a una ventana emergente que nos mostrará el código QR. Al ir a configurar una cuenta de Outlook en nuestro smartphone podemos seleccionar la opción para leer un código QR y nuestro smartphone hará ya todo el trabajo. Esto facilita que muchos usuarios puedan configurar su smartphone en cuestión de segundos a través de un código QR y acelera todo el proceso. Por desgracia esta función solo está disponible para cuentas de Microsoft 365 y cuentas de Microsoft. Sería genial que obviamente Microsoft hubiera desarrollado un código QR para las cuentas IMApp y Pod que son más complicadas de configurar desde un dispositivo. Y por otra parte OneDrive en Windows actualiza con retoques de diseño Microsoft está actualizando poco a poco sus aplicaciones. Las hemos ido viendo a lo largo de ciertas noticias que he ido destacando y ahí lo hemos visto por ejemplo desde aplicaciones como Paint o Blog de Notas hasta aplicaciones más avanzadas como la Switch de Office. Ahora le toca al cliente de OneDrive en Windows que recibe también una actualización en el canal estable con un nuevo diseño. OneDrive ha recibido recientemente una actualización para todos los usuarios con el número de versión 22.022.013.0001 y la principal novedad la notamos en su diseño. Observamos con el cuadro superior de color azul que nos marcaba el estado de cliente que ha desaparecido para funcionarse con el blanco prácticamente el resto de clientes. Este pequeño cambio nos puede resultar similar al cambio que han hecho recientemente en Office de hacerse de los colores para colocar una combinación de grises y blancos. De esta manera se adecua a las líneas de diseño de Windows 11 que va justamente por ese mismo camino. Con este nuevo diseño se ha introducido algunos pequeños cambios. El botón de ajustes de cliente sube a la parte superior de la ventana y aparece un nuevo botón de papelera del reciclaje. De esta manera podemos consultar ya la papelera desde nuestro OneDrive directamente sin necesidad de entrar a la web. Así es que es maravilloso. Y por otra parte también Excel en la web incorpora dos importantes funciones. Prácticamente si escribes una fórmula de cálculo en la barra de fórmulas aparece una especie de elemento que te ayuda a enumerar los argumentos de la función que estás utilizando. Esto puede hacer clic en los argumentos o en el nombre de la función para que aparezca un área de ayuda dedicado en la parte derecha de tu ventana. Y bueno para agilizar la experiencia y minimizar los errores y las búsquedas Microsoft está incorporando una tarjeta de asistencia para fórmulas que será visible automáticamente mientras escribes una fórmula. La idea es ofrecernos esta vista directamente sin tener que abrir recursos externos. Otro cambio menor pero útil que Microsoft está haciendo que la barra de fórmulas de un modo multilínea en el sentido de que podremos redireccionarles manualmente obviamente a tu gusto. Por otra parte la versión web de la Microsoft Store estrena nuevo diseño. Es que recibió un gran diseño con la llegada de Windows 11 aunque también para Windows 10. Sin embargo la página web de la tienda se había mantenido invariable hasta ahora tal y como podemos comprobar la nueva página de rediseñada todavía se encuentra en vista previa por lo que todavía podrían cambiar cosas en la funcionalidad y obviamente también el diseño. No solo ha sido renovada la página principal sino también la página de productos y la sección de búsqueda ofreciendo una experiencia completamente nueva y adaptada a las nuevas líneas de diseño de WinWi presentes en Windows 11. Nos encanta ver como Microsoft no se duerme ni un solo minuto y cada poco tiempo tenemos noticias sobre alguna renovación. Ojalá no pasen mucho tiempo para que ya veamos estos cambios al 100% pero de primera instancia un rediseño para la web de la Microsoft Store con sabor a Windows 11. Vámonos con lo siguiente porque Microsoft Canary incorpora la lectura de PDF a pantalla completa y es que como ya sabes Microsoft Canary recibe actualizaciones cada día y esto supone que muchas veces tenemos novedades al instante. Y ahora tenemos una nueva y es que el navegador mejora a la hora de trabajar con documentos PDF y bueno hay que destacar que Edge Canary tiene un modo de pantalla completa optimizada para archivos PDF. El modo de pantalla completa suele ser el preferido para las presentaciones al seleccionar este modo solo se ve el documento de PDF en toda la pantalla incluso se oculta la barra de herramientas del lector de PDF. El modo de pantalla completa se indica con una flecha diagonal el icono se encuentra actualmente en la propia barra de herramientas del lector de PDF. El modo de pantalla completa puede incluso mostrarse para varias páginas. Además el modo de pantalla completa también Microsoft está probándolo con un nuevo menú que incluye opciones para ocultar las anotaciones y para ver las propiedades del documento. Y todas las características están disponibles en la última versión de Edge Canary. Como ya lo sabemos Microsoft está ejecutando un despliegue controlado y algunos usuarios podrían recibir estas características antes que otro. Y bueno destacar ahí tenemos también que Microsoft detiene la venta de productos y servicios en Rusia y es que el conflicto activo entre Rusia y Ucrania está provocando que múltiples empresas de occidente dejen de ofrecer sus servicios como parte de las sanciones propuestas. Tanto por Estados Unidos como la Unión Europea y ahora le toca el turno a Microsoft. Vimos por ejemplo que en esta semana informé acerca de Google y bueno de tu futuro ya Microsoft ha emitido este viernes pasado por la mañana un comunicado en su blog afirmando que debido al conflicto entre ambos países. La empresa de Redmond dejará de realizar nuevas ventas de productos y servicios a Rusia no han especificado si los servicios comprados con anterioridad estarán afectados o seguirán funcionando con normalidad. Microsoft no ha sido demasiado específica en el comunicado no han informado cómo se producirá exactamente pues prácticamente estos vetos y a qué servicios de todo el abanico estarían contemplando. Tampoco el cómo afectarán los servicios ya comprados o qué impactante será en cuestión financiera podemos deducir que a esta medida será severamente devastadora para todas las organizaciones y personas individuales que utilizan productos de Microsoft allá por Rusia. Esto afectará principalmente a Windows, a Office, a Microsoft 365, Azure o incluso Surface y Xbox allá en Rusia. También Microsoft afirma que está utilizando todos sus recursos para ayudar en la situación con Ucrania así como ayudar a los trabajadores de Microsoft que residen en el país antes del estallido del conflicto. Está muy tremendo lo que está pasando allá en Ucrania y bueno ya para rematar destacar que nuevamente sin duda lo más elemental es que tengas un sistema completamente activado, totalmente genuino, totalmente validado. Y qué más que lo hagas directamente con una licencia totalmente certificada por Microsoft pero de la mano de un portal que te lo pueda vender pero te lo pueda ofrecer a un precio totalmente accesible. Y es CDK Offer que los enlaces los vas a estar encontrando ahí abajo en la descripción. Si es que es muy fácil, muy sencillo cómo poder añadir lo que es Windows 10, Office, ahí por ejemplo Windows 11, añadirlo a lo que es el carrito, aplicar el código de descuento exclusivo MTS20 y después de aplicar este código pues ya nos vamos a lo que son los métodos de pago que son totalmente confiables. Yo prefiero elegir Paypal y directamente elegir lo que es el Paypal, bueno ahí realizas lo que es el pago, nos vamos al User Center porque ahí es donde nos despliega toda la información, toda la información del pago pero también la licencia. Y bueno activar ahí por ejemplo un Windows 11, Windows 10, Office 2021, las instrucciones las tienes también en un apartado si es que no sabes pero es completamente muy fácil. De hecho si tienes una licencia que sea totalmente corrupta ahí en Windows 10, en Windows 11, puedes reemplazarla directamente por la que has adquirido en CDK Offer. Así es que es completamente pues sencillamente muy fácil, así es que te voy a estar dejando todos los enlaces de CDK Offer en descripción para que lo puedas aplicar. Así es que nada, yo finalmente hasta aquí me despido, nos estaremos viendo hasta la próxima, Master Tutors Vera, Peace Out. ¡Suscríbete al canal!